hay personas que eligen y no es el voto de la gente porque lo que hacen... Yo ya vi muchos ganadores que yo no me hago cargo de que ganaron, o sea... Bueno, pero está bueno que... Fuera de mi criterio, para mí, cuando yo pase el evento, voy a decir, para mí debería haber ganado este, según mi opinión, y yo la justifico, porque no digo este porque me gusta más. Pero eso está bueno, porque pasa lo mismo con los Oscars, no sé, los Oscars ganan a uno y al toque decís, che, yo hubiera quedado ganado a otro. ¿Cuál? El problema es que la gran mayoría de los que entregan este tipo de premios hacen que vote la gente, porque como no tienen ni puta idea...